La cerveza número 12 viene desde Cuenca. Fundada en 2009, Dawot es una cervecera artesana independiente que presenta cervezas producidas con todo el respeto a la tradición y con los mejores ingredientes. Entre manos tenemos su coffin Pero Stout, una cerveza negra de alta graduación alcohólica que lleva adición de café, ingrediente que predomina en aromas y sabores en la cerveza, potente y sabrosa, para paladares experientes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡O cole malune!